Conozca la fuente que estructuró el pensamiento de un líder Segunda temporada en YouTube Los libros que cambiaron mi vida José Bobadilla Campus Virtual Suscríbete Estaba feliz a los... Me bañé y llegué bien vestidito a las 8 de la mañana Y dije, listo, aquí estoy Pues imagínense que lo primero que hicieron Me dijeron, digo, la secretaria como a la hora de haber llegado Dijo, miren, tienes que llevar este ramo de flores a la casa A la señora, a la esposa del señor Ah, ¿dónde es la casa? Y me dio una dirección en el tiempo, no había weis Ni nada de eso, o sea, que si era con el coco que había que ir Hoy en día la gente le hunde y el coco le diga Siga a la derecha Siga a la izquierda Coño, que te he dicho que por ahí no O sea, o sea Todo es hecho Todo es hecho A mí me tocó, entonces yo Me entregan el ramo de flores Y yo me voy a las 8 cuadras Ahí, estaba feliz Estaba feliz, dije Yo sabía que algo comenzaba increíble para mi vida Voy y cuando yo llego Estaba la señora allá sentada En una silla Era una señora garandotota De unos, casi de unos 75 de alta Que para una mujer en Colombia no es tan normal Era altísima Generosa, garandotota O sea, era una mujer y bonita Ya de edad, digamos 55 años vendría Super bonita Estaba sentada así viendo la televisión Entonces yo le entregué el ramo de flores Le dije, mira que aquí le manda a su esposo Le mandaba flores todos los días Yo creo que era bien infiel Después yo lo comprobé Entonces yo le llevé las flores Y las entregué Y la señora estaba viendo televisión Estaba viendo una novela La señora flores Ah, qué lindo, gracias Me dijo, ¿y tú quién eres? Y yo le dije, yo soy nuevo en la compañía Yo me quedé viendo el televisor con ella Y ella estaba viendo una novela Que se llama Los ricos también lloran ¿Se acuerdan? Los mexicanos en ese momento Nos vendían todo ese tipo de novelas Novelas, novelas, novelas Los ricos, La Rosa de Guadalupe Supera, Lodinquina Todas las novelas, novelas, novelas Pero nosotros Ahora fabricamos las novelas de Narcos Y se las vendemos a los mexicanos Están postrados todos los mexicanos En frente de los televisores Viendo las novelas de Pablo Escobar De toda esa agencia Así ¡Pah, pah, pah, pah! ¡Madeín Colombia! ¡Madeín Colombia! Se llama esta novela ¿No? ¡Madeín Colombia! ¡Madeín Colombia! ¡Madeín Colombia! Se llama la venganza Ella se va viendo pues Los ricos también lloran Yo me quedo viendo la novela Ella no me dijo Quédate Yo me quedé viendo la así Y se veía buenísima Y yo le hice un comentario De lo que aparecía en el televisor Y cuando yo le hice ese comentario La señora se sonrió Le gustó el comentario Que yo le hice a la novela La señora ¡Ja, ja, ja! Se sonrió Y yo ¡Wow! Se sonrió Le gustó lo que yo dije Y después aprendí una cosa El que se sonríe contigo Se baja a los jalsones ¡Ja, ja, ja!